Dos sujetos fueron detenidos cuando intentaban robar una casa en el fraccionamiento residencial del bosque en el poniente de la ciudad de Veracruz. Vecinos reportaron a la policía estatal que dos hombres llegaron en un auto, se estacionaron en una casa de dicho fraccionamiento y se brincaron la barda. Los elementos policíacos ubicaron a los delincuentes y entraron a la vivienda para más tarde lograr la captura de los delincuentes. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. ¡Gracias!